Amigos, bienvenidos desde el Centro Neurálgico del Festival de Cine de Berlín, Berlinale. Les digo bienvenidos, aquí estoy. Y este año nos despedimos de su director general del festival, Dieter Koslick. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque Dieter Koslick es una persona que ha sido un gran promotor de nuestro cine latinoamericano. Todos estos años hemos tenido una gran representación aquí en el cine de nuestro continente. Directores no solamente muy famosos de Latinoamérica, sino chicos jóvenes, emergentes con un talento increíble. Uno de ellos es mi invitado hoy, se llama Jairo Bustamante. Ha obtenido en el 2015 uno de los premios más importantes de la Berlinale, que se llama el Ad Fred Bauer. Hoy llega nuevamente con otro proyecto con una temática muy difícil para un país centroamericano, un país sumamente conservador como el suyo, Guatemala. Los quiero invitar a conocer a Jairo Bustamante y la película que presenta este año. Y por supuesto vamos a hablar de cómo le está yendo a este país. Bienvenidos, aquí estoy. Jairo Bustamante y la película que presenta este año. Jairo Bustamante y la película que presenta este año. Y ahora le voy a preguntar a mi invitado, Jairo Bustamante, uno de los máximos exponentes de la cinematografía centroamericana guatemalteco. ¿Ya caminaste por esa alfombra roja que acabamos de ver o sos un recién llegado? No, ya caminamos, fue algo muy lindo. Para mí es un año especial porque es un año en el que festejamos el cine, en el que festejamos el festival, pero también festejamos a Dieter. Y habíamos ciertos cineastas en países emergentes que tuvimos esa luz gracias a Dieter, gracias a cómo él nos trató y fue muy lindo estar anoche con él. Te puedo interrumpir, pero yo no sé si la gente lo conoce también como vos, Dieter Kozlik, que es el director de la Berlinale. Él es una figura importantísima en Europa, en el mundo para el cine y él ha hecho durante todos estos años un trabajo importantísimo para los directores de cine y las películas emergentes de América Latina. Jairo, y vos sos uno de los privilegiados. ¿Él te descubrió a vos? Mira, fue la Berlinale, realmente fue como una gran ayuda. Yo cuando hice Ixcanul tenía un préstamo y con ese dinero llegué hasta donde llegué y a partir de ese momento empecé a hacer búsqueda de fondos. Sí. Y de ahí empecé a tener gente que me seguía y luego descubrí que esa gente que me estaba siguiendo era gente de la Berlinale. Sí. Y de verdad me acompañaron y me siguen acompañando, es muy lindo. Tu primera película, que ya vamos a hablar de eso, que tiene un nombre muy, pero muy difícil, Ixcanul. 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 ¿Qué idioma es? Es Cachiquel Maya y quiere decir volcán. Es una película... A mí me interesan mucho los tópicos femeninos. Me parece que la mujer es una gran heroína y me parece que una heroína no se hace por el género, pero se hace por la dificultad que tiene para cumplir una misión. Y las armas que utiliza, la inteligencia que utiliza para cumplirla. Y en una sociedad como la sociedad en la que yo crecí, en donde la mujer tiene tan pocas oportunidades, se vuelven heroínas solo saliendo de su casa. Entonces, Ixcanul, ¿qué quiere decir volcán? Que normalmente se diría Ixcanul. Ixcanul. Le pusimos Ix porque es el prefijo ella, entonces es la volcán. Ustedes se preguntarán por qué estamos hablando sobre Ixcanul. Es una película. Para ponerte en contexto a vos, Jairo, porque no vamos a hablar de Ixcanul, pero vamos a hablar de la película que presentas este año, 2019, como invitado guatemaltico. Guatemalteco, ya digo, uno de los grandes directores de su país. Pero esta película Ixcanul, la presentaste en el 2015 y ganaste un premio fantástico de la Berlinale, que es el premio Abriendo Nuevas Perspectivas sobre las mujeres mayas y las tradiciones mayas en Guatemala. Lo dejamos ahí porque solo lo puse en contexto. Perfecto. Volvemos a la Berlinale. Si le tendrías que contar a un amigo cuál es la experiencia de la Berlinale, qué lo hace tan especial, ¿qué le decís? Mira, ahí tienes la cámara. Amigo mío. Mira, yo siempre lo he dicho y creo que la Berlinale es un lugar de cine, pero es un lugar de cine enfocado hacia la comunicación que promueve el cambio. Y eso a mí me gusta mucho. La prensa misma la puedes sentir tú, toda la gente que uno rodea acá. Es gente que está mucho más interesada por ese movimiento social que el cine está provocando, más que por el lado de la fantasía del cine, que también es una cosa importante y linda. Pero yo creo que es realmente una plataforma para poder hablar de movimientos de cambio. Hablemos de la película que presentas acá. ¿Título? Temblores. Temblores. ¿Qué tipo de temblores? Estás tocando un tema que yo jamás hubiese pensado que Guatemala lo iba a tocar. Pero no por el tema mismo, sino porque creo que hay problemas de fondo tan básicos que ustedes tienen que creí que ibas a empezar por algo quizás más de derechos humanos. Y estás tocando la homosexualidad. ¿Es un tema en Guatemala? Es un tema súper grave. Digamos que la homosexualidad, el aborto, siguen siendo esos temas tan graves en la mente del ciudadano que los políticos lo siguen usando como ventana, como... ¿cómo se llama? Paf, de humo. Como cortina de humo. Entonces cada vez que hay un problema político muy grande, gritan no al aborto y no a la homosexualidad, y la gente sale y manifiesta. Y realmente no hay ni siquiera por qué gritarlo porque ya se sabe que no es permitido. Temblores es una película que muestra el clasismo, el racismo, pero muestra también el conservadurismo de tu sociedad guatemalteca. Es un hombre que sale del closet, hace su coming out en plena ciudad de Guatemala. Podría ser este año, podría haber sido el año pasado, ¿no? ¿Cómo fue recibida esa película en Guatemala? Todavía no la han visto. Ah, porque tiene premier acá, claro. Tiene premier acá. Por supuesto, claro que sí. ¿Cómo crees que la revesí, Viral? Mira, yo creo que ya ha causado mucho... ya ha causado problemas ante la opinión pública. Yo creo que hay una cosa que la gente no entiende, y es que cuando tú estás hablando del peso de la sociedad o del peso que impone una religión, no estás hablando de las creencias y no estás hablando de la fe. Estás hablando solamente de la manera en la que se comportan ciertos grupos sociales. Vamos a ver el comportamiento de ciertos grupos sociales cuando este señor, padre de familia, casada con una chica muy religiosa, toda la familia, que son evangélicos. Sí, yo hice como una especie de concepto religioso, pero me basé sobre la religión evangélica. La relación evangélica, van a los pastores, lo tratan de transformar, lo llevan a una escuela para ponerlo derecho otra vez. O sea, es terrible lo que pasa a este hombre en Guatemala por haber salido del closet. Vamos a ver esta conversación para que ustedes se den cuenta un poco la esencia de las películas que hace Jairo Bustamante. Véanla y ya volvemos para hablar del tema. Hijo, ¿por qué no lo negó? ¿Por qué no me preguntó qué decir? ¿Sabe qué, amigo? Salga ahorita mismo y vaya a negarlo todo. Nieguelo todo. Todavía se pueden arreglar las cosas, créame. No me vaya a decir que no sabe mentir. Es solo mientras usted ordena las cosas. Después del tiempo lo va a ir arreglando todo. Peínese. ¿Sabe qué, amigo? Esto no es amor. Lo único importante es conservar a la familia porque con ellos usted va a poder envejecer tranquilamente. No piense solo en su felicidad, sino en la felicidad que usted le puede dar a los demás. ¿Cuán conservador es la sociedad frente, por ejemplo, a esta película que estás presentando aquí en la Barlinale, Jairo Bustamante, Temblores? La sociedad guatemalteca es terriblemente conservadora. Incluso una de las líneas que yo seguí todo el tiempo en la película fue te hago daño por tu bien. Porque a esta vida no se vino a ser feliz. Así de conservadora es Guatemala todavía. Es una sociedad en la que ser humanista no está bien porque tú como ser humano no puedes ser el centro de la sociedad. El centro de la sociedad es Dios. Y luego esto te priva demasiado. Yo no es que esté contra Dios o la creencia, pero te priva demasiado de conversaciones. Porque la gente te saca la carta de Dios, entonces ya no puedes, ya no puedes debatir, ya no puedes tener opinión, ya no, una vez que Dios entra en la mesa. En la película, pues estamos hablando un poco de la película, pero estamos hablando un poco también del tejido social guatemalteco hoy en día. Pero la religión ocupa un lugar tan importante como en la película toda esta familia que el pobre hombre lo trastornan llevándolo a los pastores para que lo traigan de vuelta a la vida heterosexual. Claro, la religión es súper importante, sobre todo en un país en donde el Estado no funge como tal y no tiene ninguna responsabilidad de sus habitantes. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que los grupos son los que le generan a la sociedad lugares para guardar a los niños, lugares para salir, lugares para conocerse. Entonces, la sociedad ella misma, el Estado mismo, lo único que te propone es miedo. Y las iglesias están ahí para proponerte unas burbujas en las que estás protegido. Iglesias, decís vos, ¿qué iglesias, por ejemplo? Porque cuando ya hablamos de los evangélicos, estamos pensando mucho, por ejemplo, en la fuerza que pueden tener. Ellos llevaron a un Bolsonaro al poder, bajaron un referéndum en Colombia. Entonces, ¿cuánta fuerza tienen los evangélicos allá en Guatemala? Muchísima, y es una cosa histórica. Por ejemplo, nuestro ex dictador Ríos Montt, que fue juzgado por genocidio y perdonado algunos días después, fue puesto en el poder por los militares, fue de alguna manera formado para ser pastor evangélico, y a partir de ese momento hubo una estrategia político-religiosa para poner a los evangélicos en el poder. Y era una lucha un poco contra la religión católica, pero también era una manera, la religión siempre ha sido un arma para mantener a la gente unificada bajo un mensaje. ¿O queda que los pastores evangélicos son más conservadores, por ejemplo? Sí, completamente. Es que es muy difícil. Nosotros somos un país que tiene una historia de no libertad larguísima. Entonces, cuando tú no estás acostumbrado a tener libertad, necesitas que te den reglas bien claras. ¿A quién hay que odiar? ¿A quién hay que querer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que levantarse? Y eso lo ofrece la religión. Entonces, a la gente le gusta vivir así. ¿Por qué el tema de la homofobia? ¿No por qué el tema de las mujeres o del conflicto interno no solucionado, o de las cicatrices que puede dar el conflicto interno? Hay muchos, muchos temas que uno puede tocar en Guatemala, la impunidad, la corrupción, las etnias mayas. ¿Por qué la homofobia? Fue un encuentro. Yo estaba terminando de filmar Ixcanul, y así como Ixcanul fue un encuentro con una María que me contó su vida, Temblores fue un encuentro con un Pablo que me contó la suya. Y empecé a descubrir todos los Pablos que existían alrededor, y luego me di cuenta que este tema de la homofobia toca otros temas. Yo creo que la homofobia en Guatemala es un resultado del machismo. Es la mujer en la homofobia. Estamos hablando de la homosexualidad masculina, ¿no? Sí, pero ¿qué rol cumple la mujer en la homofobia guatemalteca? Es un objeto total. En primera, la mujer está educada para ser machista. La mujer es hiperhomofóbica en Guatemala, también, como el hombre. Pero luego de eso, la mujer, cuando un homosexual sale del clóset, lo primero que le aconseja su familia, su pastor, o incluso a los psicólogos, es consígase una novia y cásese. Es guarde usted su apariencia de hombre, no importando si tiene que pasar sobre la vida entera y la felicidad de una mujer. Esto es bien loco, no pensar en ella. ¿Por qué se habla de la homofobia y de apelofilia como en el mismo lugar en Guatemala? Porque es una sociedad que todavía maneja el miedo como arma. Nosotros somos una sociedad miedosa y cuando la gente quiere estigmatizar ciertos temas... ¿Nos colocan en la misma categoría? Sí, completamente. Completamente. ¿Pero eso es por ignorancia, eso es por miedo? Eso es por miedo, pero ignorancia por cómo se ha tratado el tema. Y la verdad es que para seguramente más del 60% del guatemalteco, Dios no quiere a los homosexuales. Entonces, una vez que eso es una cosa negada por Dios y una abominación, los homosexuales son capaces de todo. Yo estuve en una conversación en donde una madre que había hecho un largo proceso para aceptar a su hijo homosexual, dijo, ella que ya lo había aceptado, dijo, yo lo acepto porque es mi hijo y lo amo, aunque sea homosexual, asesino o drogadicto. Y yo le preguntaba, ¿por qué pone al homosexual en la misma categoría del asesino y del drogadicto? No tienen nada que ver, o sea, una cosa es una enfermedad de adicción, otra cosa es un delito, y la homosexualidad es simplemente una manera de ser. Y todavía esas cosas no están claras. Estamos hablando con Jairo Bustamante, director de cine, invitado por La Berlinale, ha presentado su película Temblores sobre la homosexualidad en Guatemala, su primera película que presentó aquí en 2015. Quiero presentar el tráiler, Ishkanul, creo que la pronuncié relativamente bien. Es la película que más premios internacionales en Guatemala ha obtenido, sobre la vida maya en el altiplano. Ya me vas a contar un poco, miren estas maravillosas imágenes, miren estas actrices que en verdad no eran actrices cuando las reclutaste para la película. Los dejamos con estas imágenes y seguimos hablando con Jairo Bustamante sobre lo que es el cine maya y lo que es ser maya también en Guatemala. Adelante, por favor. Con esta película, a pesar de que ganaste tantos premios, Ishkanul tuviste varias dificultades en Guatemala porque los guatemaltecos no quieren verse representados en el cine por indios. Sí, el guatemalteco es, vamos a ver, el insulto más grande en Guatemala sigue siendo indio y el segundo es homosexual. Entonces te das cuenta que al final las dos películas tratan de temáticas que me interesan. Y la verdad es que toda la cultura maya, que es la riqueza más grande que nosotros tenemos, la estamos perdiendo porque nos autodiscriminamos. Entonces estamos tratando siempre de parecer otra cosa que no somos. Y en esa búsqueda de parecer algo que no somos, tenemos una admiración por todo el cine que viene del norte y entonces luego eso causa socialmente una dicotomía en tus acciones porque te estás comparando con gente que vive como en las series de televisión o las películas que ves de otro país y cuando lo tenés que aplicar en tu vida y realmente comparar tus problemas no pega. Y eso seguramente causa una bipolaridad en toda la gente. ¿De dónde viene ese desinterés por lo maya? Ustedes son un país básicamente indígena, el 80% de la población. ¿Cuántas etnias tienen ustedes en Guatemala? Creo que es el país que más etnias mayas tiene. Sí, tenemos 23 etnias mayas que cada una habla su propia lengua y luego una etnia xinca, una etnia garífuna y la etnia mestiza. A la que no le gusta llamarse mestiza prefieren llamarse ladinos. ¿Te das cuenta el peso de superioridad que tiene esta palabra? Y así nos queremos llamar. En el último censo de población en Guatemala me llamaron para ser comunicador sobre el censo y decía autoidentifíquese y existía la palabra mestizo. Entonces yo estaba dispuesto a hacer la campaña para autoidentificarme como mestizo. Luego la quitaron y querían que lo hiciera diciendo que era ladino. Y dije, no, yo no me autoidentifico con esa palabra que es tan pesada. Pues alguna vez dijiste, la gente puede soportar a un indígena pero nunca aceptarlo. Claro, es súper difícil. Es súper difícil porque tenemos todavía ese peso como de la colonia. No nos queremos. Hay un rechazo hacia nosotros mismos. Entonces yo no conozco realmente una sociedad que sea más especialista en los pantones de la piel que la sociedad guatemalteca. No puedes reconocer lo blanquito que sos para tratarte mejor. Es súper duro, es súper duro. Y todo esto rechazo a lo indígena, ¿tiene que ver un poco con el conflicto interno que ustedes estuvieron viviendo durante 30 años, Jairo? Claro, seguramente. O sea, hay un genocidio que no quiere ser aceptado. Hay matanzas y políticos que dicen, no vamos a hacer un gran problema por 18 indios muertos. La gente sigue hablando así. ¿Cuántos años fueron el conflicto armado? ¿Cuántos fueron 30 y antes de eso otra dictadura? ¿280.000 desaparecidos? Desaparecidos pero muertos, más de 250.000. Es una cosa terrible. ¿Ustedes han hecho trabajo de memoria histórica, Jairo? Se está haciendo, hay mucha gente que lo está haciendo, pero el país en sí no propone nada. El Estado ahora está proponiendo una cosa que se llama reconciliación, pero que en el fondo es simplemente una ley de amnistía para que los militares que ya fueron acusados salgan de prisión. Y si vos me tenés que dar un ejemplo de esas cicatrices, de esa vida entre rico y blanco y maya, ¿qué ejemplo me darías de la cicatriz guatemalteca que dejó el conflicto interno? Un ejemplo para que los que no son de Guatemala entiendan. Mira, es bien claro, realmente yo creo que en Guatemala 9% de la población nada más de 16 millones tiene acceso a una vida de confort como nosotros la conocemos en el mundo interior. No estoy hablando de riquezas, sino una vida de acceso a una buena educación, acceso a una buena salud, acceso a eso, lo básico, ¿no? Lo básico, bien, no la canasta básica, porque eso es otro gran fantasma que se ha utilizado en Guatemala para mantener a la gente contenta diciendo que, pero no estamos tan mal, todo el mundo tiene su canasta básica. Y como ser director de cine tan reconocido en Guatemala, como ya te digo, con Ishkanul, que conseguiste tantos premios, te vuelven a invitar a La Berlinares con Temblores, una película sobre homosexuales este año, la representación centroamericana con Guatemala, con Jairo Bustamante, como mi invitado, estén aquí, estoy. ¿Nunca te interesó el conflicto interno? Sí, mucho. Es más, lo he tratado mucho. ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo lo trata un director joven, director de cine joven? ¿Cómo tratas el conflicto interno en una película, por ejemplo? Que la vas a presentar dentro de poco. Ya ganaste un premio de San Sebastián por esta película que vas a presentar, que se llama La Llorona. La Llorona. La Llorona, no te puedo contar mucho. No me cuentes mucho, pero contame, ¿qué te interesa del conflicto armado? Lo que me interesa es la injusticia del no reconocimiento de la barbarie que se vivió. La injusticia del no reconocimiento para la gente que sigue buscando a sus desaparecidos. La injusticia del no aceptar que ese tipo de política está mal. Porque si no lo aceptamos, lo volvemos a repetir. Y La Llorona, básicamente, la línea editorial con la que trabaja La Llorona es, La Llorona es una madre tierra que ha llorado a sus hijos desaparecidos durante mucho tiempo. ¿Usas la palabra genocidio para Guatemala? Yo la uso. Yo la uso porque creo que las acciones que han sucedido en Guatemala, los campos en donde se metieron a todos los indígenas, la hazaña con la que se quiso matar, las torturas que se utilizaron sabiendo que era gente que no te iba a dar información, que realmente no era relevante una vez que les quitabas las armas, toda esa gana de destrucción desde el alma, el utilizar mayas para que mataran a sus hermanos. O sea, realmente esa mente maquiavélica no es una mente solo de acabar con un enemigo, es una mente de acabar con una etnia que te estorba. Jairo Bustamante, ¿qué te pregunta la gente en el extranjero? Porque vos vivís entre París y Guatemala City, que mezcla, Dios mío, que mezcla interesante, ¿no? ¿Qué te preguntan de Guatemala? ¿Qué sabe la gente en general de Guatemala? La gente sabe muy poco, es muy loco porque sabes que, por ejemplo, a los guatemaltecos les da miedo, yo les doy miedo, no les gusto mucho porque los guatemaltecos quisieran que yo hablara de una Guatemala linda, sonriente, colorida, que también lo es, ¿no? También es un país con una diversidad de paisajes y cultura enorme, con gente muy grata. Pero como yo toco temas sociales que no están resueltos, al guatemalteco le da mucho miedo que yo hable del país. Y los extranjeros siempre me preguntan por qué no logramos solucionar cosas tan básicas. Y entonces eso responde un poco a la pregunta de los guatemaltecos de por qué seguís hablando de cosas que no son lindas y por qué no... Cosas del pasado que uno escucha mucho en América Latina. Deja el pasado atrás. Te vas a volver estatua de sal si miras para atrás. Jairo Bustamante, yo te quiero agradecer muchísimo esta entrevista. Ya terminó, ya pasó. Que sigan los éxitos. Gracias por tenerme, por tener este tiempo para estar aquí en Aquí Estoy. Me gustaría mostrar, yo generalmente no hago esto, pero mira, tenés un saco maravilloso que son... Ay, muchas gracias. Ay, pero mostrá, mostrá esto, son las texturas mayas. Es Anita Lara, que es una diseñadora guatemalteca que utiliza tejidos mayas para hacer ropa más contemporánea. Y está haciendo unas cosas divinas. Entonces me regala. Mayagland, exacto. Muchísimas gracias Jairo Bustamante, que sigan los éxitos y bueno, ya tienen un ejemplo de lo que puede ser el cine centroamericano. ¿Hay cine centroamericano? Hay cine centroamericano. ¿Hay cine guatemalteco? Hay cine guatemalteco y creo que de cierta manera está también liado a una región y a un apoyo o no apoyo que existe en esa región. Entonces el cine se tiene que valorar por las cosas que lo rodean. Te quiero decir una cosa más. Sí, claro que sí. Si bien es una película que habla de homosexualidad, para mí es más una película que habla de represión, de represión social, de peso, de culpa y de no libertad. Y la homosexualidad en el fondo es solo un pretexto más. Es más, en la película utilizo el término solo una vez. Porque quería que no fuese el tema central. Presten atención. No, claro que sí. Me dejaste pensando, por eso digo, wow, es verdad eso. Presten atención. Temblores, uno de los directores latinoamericanos que están por aquí en la Berlinal en este 2019. Y aquí estoy Jairo Bustamante. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Gracias.